Muy buenas a todos, aquí Neferos. ¿Qué tal, viciadetes? Bueno, estamos en un nuevo juego, Sconstraint. Es un juego indie. Bien, ¿por qué de este juego? Pues básicamente porque me chifla la idea de este juego, la verdad. Está muy currada, es una cosa súper extraña. Nunca había visto un juego que jugara con el tema de las sombras. Te puedes mezclar entre ser humano o meterte en las sombras y ir escalando por fases como de plataformas y de puzles este juego. Y la verdad que me quedé flipado cuando lo vi. O sea, me quedé, vamos, dije vaya juegazo y además con un ambiente así oscuro y tal de los años 20 que la verdad que lo hace un punto a favor bastante bueno. Así que vamos a empezar la partida. Sí, bueno, es que lo probé a ver si funcionaba. Vamos a empezar a ver qué tal. Partida guardada. Cargando. Bueno, pues esta es una tía la protagonista. La verdad que es una historia creo que de hermanas. Hay dos hermanas. Vale, vamos a dar la select. Vale, mamá, yo, papá y Dawn. Vale, Dawn es la sombra supuestamente. Dibujo de Didi y su familia. Ahí va. Vale, perfecto. ¿Y esto qué es? Interactuar. Para quitar y volver a ponerla. Vale. Muy bien. Esto me recuerda... Está en inglés. No sé si, ¿verdad? No, es la hija. Es la hija, perdona. Es la hija de ella, creo. ¿Veis las sombras y tal? El contraste y tal. Buenas noches, papá. ¿Qué haces aquí? No, 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 no. ¿Mamá? ¿Papá vuelve? No lo sé, cariño. Puede que algún día, cuando esté preparado. No te preocupes, mamá siempre vuelve. Salgo en casa antes de que despiertes. Que duermas bien. Vale, ya se ha ido. Va a cantar el Ghost. Si os fijáis, es un poco... Paranoia, ¿no? Y es rollo así como a lo Tim Burton, ¿no? Es la estética y tal. Vale, venga. Saltamos. Oh, la ha movido, vaya. Nos lo han liado, ¿eh? Nos lo han liado. Ya lo tengo. Puede bajar hasta aquí y mover. Yo saltaré. Pondré la luz hasta aquí y... Tú puedes bajar hasta... Vale, entro en las sombras. Bien, ¿no veis? Como bien habíamos dicho, le damos aquí al R2. Y nos convertimos en sombras. Si os veis, fijáis. Vamos aquí... Siendo las sombras. Está súper currado. O sea, es un juego bastante ingenioso. Vale, hay que mover el... Hay que mover el carrito. Ahí. Yeah. Fugniga. Me pregunto quién lo habrá movido. ¿Cree que ha sido mamá? Se enfadó muchísimo la última vez que me escapé. ¿Dónde has estado todo el tiempo? Este tía, o sea... Está mal de la cabeza la niña. Papá se perdió mi cumpleaños. Madre mía, yo creo que habla sola. Yo creo que soy como un fantasma o algo así. O algo... Un amigo invisible o... Algo así, ¿sabes? O sea, que yo no existo o algo. No sé. No sé realmente la historia. Oh, creo que eres demasiado grande. Hmm. Creo que llega hasta la otra calle. Si muevo este carro, podrías andar... Vale. ¿A qué podrías? Muy bien. Vale. Vale, sal del callejón. Vamos a hacerlo. Si la niña nos deja. Bien. Ahí. Ahí estamos. En el Ghost Novel. Nos vemos. Vale, niña. Ten cuidadito, ¿eh? Uno de diez fusibles conseguidos. Son coleccionables, ¿no? Por el estilo... ¿Qué será? Bueno, guardando. Ya tenemos guardado aquí el tema. Saltamos por aquí. Amiga invisible, ¿no ves? Como decía yo. Recuerda, acerca de las zonas iluminadas para alternar entre la luz. Vale. Reúnete con Didi en el Ghost Note. Vale, esa es nuestra misión principal. Ahí hay otro farolillo de esos. A ver, será por aquí, ¿no? Como mola, chaval. Está súper guapo. Y diréis, ¿por qué no has puesto... Ahí va, aquí. ¿Por qué no has puesto la cámara tal? Porque quiero que apreciéis directamente el juego. O sea, todo. Todo lo que... Todos los detalles de este juego. Porque está muy bien, la verdad. Muy currado. Vaya, aquí hay zona oscura y no puedo pasar. Tengo que convertirme en persona normal. Vale, vale, vale. Vale, el Ghost Note está ahí. Eh, aquí hay algo que brilla. ¿Qué es esto? Coleccionable. Ser el credit de Lizboss. Carmen y Bruni han suelto del asesinato por segunda vez. 9 de febrero. Bueno, esto es una parrafada bastante gorda. Que si lo queréis, pausáis el vídeo y lo veis. A ver, aquí, ¿qué pasa? Espectacular. Te has perdido las... Eran tan guapas. Pero esta niña está flipada. O sea, está flipadísima. Yo lo de mayor quiero ser bailarina. Pues muy bien. Venga, vamos a abrir la puerta. Anda. Venga, entremos. Vamos, niña. Que tienes un... Una imaginación. Pero si no hay nadie. Si no hay nadie. Esta mujer, esta niña está mal de la cabeza. ¿Quieres acender las luces? Te prometo que yo te... ¿Te gustará? Enciende los focos. ¡Muy bien! Oye, ¿estás tocando el piano solo? ¿O cómo va esto? Está tocando el piano, tío. No... Venga, vamos a encender los focos. Dime dónde se encienden los focos. Aquí. Ahí están los focos. Hostias. Vamos, querida. Échanos una mano. A oscuras no podemos tocar. Ilumina la banda con los focos. Tengo que mover los focos, en serio. Coño, un tío con un saxo. Bueno, como os fijáis, es un claro... Un claro juego aquí de... Paranoias. Paranoias everywhere. Pero que está muy currado, la verdad. La ambientazón es buenísima. ¡Eh! Han roto... Repara el foco. Hostia, ¿y cómo subo yo ahí arriba? Vale, ya sé cómo. Me convierto aquí en... Tal, me subo al saxofonista. El saxofonista. Y subo aquí arriba. Nueva habilidad. Para colgar fusibles. ¡Ah! Los fusibles son los que cogemos por ahí. Que tenemos uno de... Diez. Bueno, de diez. Ahí estamos. Hemos cogido antes uno. ¡Oigua, esto! A tope, a tope. Smiling en el mandro. And I knew right away That you would want me I just never thought You'd harm me You hold me closely But now I know You love me mostly Sorry, Joe You ain't a lover You're a house on fire I'm burning in the sun You hear that siren Come on, baby I gotta go Como allá Qué chula ella, ¿eh? You're in my past, Joe I had my faith But in last time Well, bueno, 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 bueno I got the pills There's no one happy In a house on fire Why do I see You hear those sirens going, baby I get a chill I got a thrill, baby And I wanna run back But I know I gotta stand down Chocó por mi, Charlie, ¿quieres? Chocó por mi, Charlie, ¿quieres? Bueno, 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 bueno Eso ha sonado un poco Un poco a que Te voy a meter mano, ¿sabes? Vale, ahí hay una puerta Con iluminación Habrá que ir por ahí Hay que ir siempre a la luz Hay que ir siempre a la luz Espía a Kat Vamos a espiar a Kat ¿Qué has hecho aquí? No me vengas con Teníamos un acuerdo Es como, Kat, ¿qué dices? ¿Quieres que te dé dinero? Joder, qué rápido va Sí, claro que sí Acabado Vale, pues la historia Yo creo que va a ser La historia de por qué La madre y el padre Discutieron Y yo creo que han muerto los dos Pero bueno, ¿a dónde va? Tengo que hablar con él Así que yo creo que Va de eso Tiene que ser, vamos Y el amigo invisible Como soy yo De entre Acto uno De entre todos los cafés del mundo Vale, sigue a Johnny Johnny me lavo A ver si hay algún fusil aquí Mira Aquí hay algo que brilla O un coleccionable John Tenis Fondos insuficientes Vaya 250 dólares Cheque de Johnny Fenris A Kate A Kate Knight Fondos insuficientes O sea que estaba arruinada Parece ser A ver ¿Dónde estamos? Guardando Yeah No saltes Por aquí Vamos pequeña Vamos pequeña Amiga invisible Acaba de salir por la puerta Apuesto que va al bar Venga Venga vamos Vamos Mamá dice que papá nos abandonó ¿A qué es mentira? ¿Y esto? ¿Y eso como lo fuertes? Anda Tiene una nueva habilidad Ahí va En el círculo Vale Siga a Johnny Johnny me lavo Es el increíble Vincenzo Es un ilusionista famoso ¿Qué hará para ¿Qué hace la papá con él? Pues buena pregunta ¿Qué hará tu padre Con un ilusionista? Vincenzo Es una película De sus espectáculos ¿Por qué me puedes dejarme Borrow Justo overnight Porque me voy a presionar Porque es mi nuevo Número y secreto Por eso mi agente Lo ha guardado bajo llave En su oficina Del piso de arriba Solo quiero mostrarse A mis inversores Quieren conocerte mejor Señor Fendiz He estorizado mis números De ilusionista Y el emperador de Japón Sobre el increíble censo Y sus inversores No me conocen No puedo pagar Look at this suit I'm staying at the Excelsior Hotel I've asked around About you, Mr. Fenris People tell me Not to trust you And I've asked around About you, Mr. Amazing You're not as flush As you look You've got a few debts Which is why I think you'll perform At the opening night Of my circus You dare accuse me Look, I made A beautiful poster Now I just need To borrow your film reel Until I see Some earnest money From you I'm damned If I will lend you The time of day Alright I'll get you a check Cash Cash Don't worry I'll call you tomorrow It's been such a pleasure Meeting with you Thanks for the drink Joder Que hizo un trato Con el ilusionista Más importante De De la zona Para así decirlo Vale Encuentra la película De En el Jazz Bar Esto que es Esto que hace A las sombras Vale Tengo que subir Allá arriba ¿No? Yo creo que por ahí Vale ¿No? Espérate que aquí Hay algo que brilla Otro coleccionable Feria Mundial Al Increíble Vicenzo Este es Postres de la Feria Mundial Presenta Al Increíble Vicenzo Muy bien Por él Y aquí como subo Ajá 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 Vale Yo creo que va a ser A ver Ahí Leche Vamos a ver No Así no es Es que No sé Como Como Podríamos Subir Allá Arriba A ver Si es ahí Vaya A ver No Me cago en su madre No Pues nada Oye Vamos a ver Tiene que haber algo Por aquí Que Que se nos ha pasado Como siempre A ver Y yo me puedo Ah Que yo me puedo acercar Calla Que los Joder Claro Joder Si si Ahí Entonces ahora si Que puedo subir Claro que yo creía Que no se podía acercar uno Ahora si ¿Puedo jugar al villar? Vaya Falla ahí eh Quiero jugar al villar Vale Y aquí Por donde voy Por aquí No Mira aquí Una bola De esas Es la bola De cristal Tiri Titi Tengo Tres fusibles Ya Vale Lleva la película Del cine Vale Vale ya tengo la llave Un coleccionable El increíble Vicenzo Esconde sus secretos A plena vista Otro fusible Ya llevo cuatro ¿Dónde tengo que llevar? Lleva la película Al cine ¿Y dónde está el cine? ¿Dónde narices estará el cine? A ver voy aquí Unos amigos al cine Será por aquí ¿No? Oye aquí hay algo Un grado muy bueno ¿Es esto? Esa es mi chica Mamá ¿Papá va a volver? Joder que pesada No lo sé cariño Pero yo creo que hay que hacer aquí algo ¿No? Eh Fail Eh Fail No Eh Me he quedado en la niebla A ver Vale Era para coger el Eh Aquí hay algo seguro Aquí debe haber algo A ver Aquí hay unos fusibles ¿Esto qué es? Lista de Extras Live Agradecimientos Especiales ¡Ara! ¡Qué guapo! Lleva la película Vale Bueno Vamos Por aquí Bueno aquí no sé si habrá aquí algo Por aquí abajo No Vale Se trae por aquí arriba Venga Vamos para arriba Saltamos Un gramófeno ahí Y lo dejamos Por aquí No tiene pinta ¿No? De esto de a ver No Bueno pues yo creo que lo vamos a dejar aquí En el capítulo 1 Lo vamos a dejar aquí Yo creo Tenemos que llegar al cine Así que nada Likes Favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os guste Hasta luego Biceletes Chao